...brazos, estuvimos con ellos, cenamos, se acabó el pinche pulque, se acabaron las botellas y yo enterito me trae, bendito sea Dios Gracias Luzma, un abrazo, un besote, de verdad, a todos, gracias Bueno pues ahora nos vamos con otro de los temas para, para, este... para la gente, ya saben, después de este tembito pues ya empezamos a complacer a la gente de aquí de México Señores, esto nos dice... Temazo señores, temazo eh, así se baila el bugalo ¿Cómo se goza el bugalo, aquí en el Perú? ¿Cómo se goza el bugalo, aquí en el Perú? Gracias Luzma, de verdad, muchísimas gracias ¿Cómo se goza el bugalo, aquí en el Perú? De verdad ¿Cómo se goza el bugalo, aquí en el Perú? Y ahora con usted, con un hito peruano El cura de mi mano, se fue a pasear el burro El cura de mi mano, se fue a pasear el burro Esta es la música de adeberos señores Sí señor, ándele cari Para usted en especial Un saludote también de parte de mi amigo Marcelito de Colombia Ahí va No, si no soy grosero Soy prosaico, seducción latina Ahí va Para mi amigo el gallo, solidero Sí señor Toda la gente de Pachuquita la Bella Música Como se goza el bugalú aquí en el Perú Como se goza el bugalú aquí en el Perú Aquí los peruanos gozando la vida Ahora mi compadrito ya presente con nosotros No compadrito te equivocas, yo respeto mucho a la gente ¿Cómo le voy a hacer eso? Imposible No, va a ser una señora bien linda de verdad Saludos compadre Pegaso, producciones Pegaso, sí señor Y no manches, tú dices más de crucerías que yo Y si le cambio a mí me apodan el prosaico Bueno, this is the lion Y si un saludo para Luzma Que sin querer ayer No le hice caso Ay, se funciona, teníncatele güey, pídele perdón O mándale, puse un mensaje Ahí privadito y pues ya Además es una señora bien linda Bien hermosa la señora Luzma Sí señor, se siente rolita El chismecito De moda la matancera Voy a buscarlo en mi caballo Si lo encuentro en chingatelo porgo ¿Va que va? Así se baila el bugalú Melcochita, sí señor La música de Davis Ahora La tifla peruano en la vida No hay derecho joven Yo soy del Perú Y soy de aquí Lo que no hay derecho es que todo el mundo toque Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe lo que sabe Pero aquí también tienen derecho a saber joven Y no más Lo del MGM Estamos en un vacilón Con tremendo vacilón Está como la tremenda corte joven ¿Qué corte? Ya estamos cortando Que se va para Nueva York Ahorita mismo me lo llevo Así se baila el bugalú Ahí va, ahí va Ah Agente de Pereira señores La Telerita Bernabé ¿Dónde anda su chiste Telerita Bernabé? Ándale para Vente Mamila Ya llegó mi amigo Vente Mamila Dice pinche Foris Por eso te quiero Por pelado Bueno pues ahí está El grosero del Foris Bienvenidos Denle una cerveza A ese cabrón Ándale para Vente Mamila Ahí le va su cerveza Sí señor Como chingados Para Vente Mamila Denle una cerveza A ese cabrón Bueno pues ya lo dijo Seducción Latina No es cierto No es cierto La humildad Entre todo Llegó mi amigo Guapísima Jenny Apachurro Jenny Y más Apachurro Y más Apachurro Ahí va Ahí va Buenos días guapísima Jenny Para Vente Mamila Sí señor Dele Peñón de los baños Y que sí Vámonos Ahí va Ahí va La gente de Pereira Los suegros El señor José Y Mayita De parcelito de Colombia Y la tía Yasmin Apachurro Vámonos Bueno amigo nuestro Gracias ahí Para la gente de mi De Pereira, Colombia La gente de Antioquía La gente de Cali, Colombia Que nos están escuchando Allá en el celular De mi amigo Marcelito Bueno pues bienvenidos Y vamos a iniciar Con las complacencias De este De mi amigo El Danonino Así es de que Iniciamos La gente de México Bienvenida a todos Y cada uno de ustedes Bienvenidos En esta gran ocasión Así es de que nos dice así Basta Danonino